¡Suscríbete! ¡Llega ese momento de respeto! ¡El momento de escuchar los himnos nacionales! ¡Suscríbete! ¡Arranca el partido! ¡Fue directo a puerta! ¡Esa ha sido la primera ocasión del partido! El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada de defensa Bueno, el primer disco a la puerta siempre te da alas, es así A partir de ahí, a construir el juego y seguir generando ocasiones ¡Eso hay que pitarlo! ¡El árbitro lo hace! ¡Roja directa! El técnico estará furioso Creo que esta decisión arbitral va a levantar polémicas Balón cortado por la defensa La tiene Controla el balón en zona de peligro El pase no llega a su destino Tiene que avanzar más Malta llegó tarde Chuta está un poco alejada, pero tampoco se quiere de su casa Yo creo que va a intentar disparar, ¿verdad? Mete el centro Salió por la línea de meta Será saque de portería 15 minutos de juego Debe jugarla más hacia adelante Balón cortado con facilidad Balón raso al hueco Y pasa interceptada La recupera Tiene posición de disparo Tiró desde casa Y marcó Un gol para enmarcar 1 a 0 Sin duda Esto es la definición de un superclase El partido se reanuda con el 1 a 0 Depende mucho de él, pero a vuelta de mostrarle por qué Cuadrado Muralla 15 minutos para que termine la primera mitad Intenta superar la defensa por bajo Estaba en fuera de juego Los defensas respiran aliviados Entró calculando muy mal Golpea el balón El peligro sigue rondando el área Yo creo que quizás podría sacar a provecho de las bandas Cambio de orientación Una intervención muy oportuna La deslita a través de la defensa Se adelantó al último defensa Y el asistente le pilló Quedan 5 y hay un solo gol de ventaja en el marcador Otamendi la juega Rodríguez Recibe el pase Messi Licka Es falta clara el árbitro pita tiro libre El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Centro templado Centro templado Y gol Increíble Gol Argentina no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora Puso la plota justo donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Ante cualquiera de estos dos equipos Es que no es fácil disponer de ocasiones El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Hombre, no me parece que el partido sea para entusiasmarnos Al menos en cuanto a tiros a puerta Pero no son goles en estos acertados Uno a uno en el descanso El marcador Al final de los primeros 45 minutos Refleja igualdad Empate a uno Robinson Consigue controlar el esférico Cabecera en panza Llevaba toda la intención Se ha lanzado con toda por ese balón Solo le ha faltado un poquito de puntería ¡Muralla! ¡Muralla! ¡Huellar! ¡Remata! ¡Una gran jugada! Pero sin el premio del gol Cuando la jugada se sale Es preciosa Que es una pasada Que gran paleta Que buen disparo Yo me emociono con jugadas Así que es bien Se te diga Balón centrado Finalmente Pierde el balón En zona de peligro Mantiene la pelota Y hay una buena ocasión Para atacar Esto será saque de lateral Messi la juega Liga La jugada Acaba sin resultado Oden Biggi Bien apoyado El portero sale de puños Y despeja el peligro ¡Qué gran disparo! Ese balón No consigue llegar A su destino Robinson El balón No llega A su destino Cuadrado Golpea el esférico Hacia el área La verdad es que no sé Si se van a tener tiempo Para otra ocasión ya Liga Se lleva la pelota ¡Oportunidad de gol! Que era una ocasión perdida Saque lateral La defensa Tiene que seguir presionando Vocación clara ¡No! ¡No va entre los tres palos! Oden Biggi Busca una fisura en la línea defensiva ¡Buen balón! Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado. ¡La pone! Otra vez saque de esquina. ¡La centra! ¡Se pierde el balón! ¡Paredes! ¡Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda! No encuentra huecos y un robe de pelota ahí podría ser, pero que muy peligroso. ¡Paredes! ¡La cuelga al punto de penalti! ¡Dispara! Sin ganador al final del tiempo reglamentario. El partido entra ahora en la tanda de penaltis, donde la suerte juega un papá. En una de estas quizás ni siquiera importe las veces que has pasado por una situación parecida. Hoy los nervios están a flor de piel. ¡La palo! ¡Sorprendente! El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador. ¡El portero está increíble! El portero ha debido a leerle el pensamiento, ¿eh? Sabía perfectamente dónde iba la pelota. ¡Es el líder natural de este equipo! ¡Siempre tranquilo y sereno! ¡El capitán se enfrenta de nuevo a un reto! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba ir la pelota. Buena parada. ¡Tira alto! Es el riesgo de lanzar por arriba. Se le fue demasiado alto y por encima del travesaño. Una pena, ¿eh? Porque al portero hay que exigirle bastante más. Gol, tiró al lado y el portero al otro. Tiró con convicción y marcó. Uno a uno ahora. Este comienzo hará que los lanzadores se tranquilicen un poco. Gol, gol. La tiró, centra. Bien tirado. A la derecha del portero. ¡Buen gol por la derecha! Con el balón en el punto fatídico. Da unos pasos atrás. Se para. Parece tranquilo, pero su corazón debe estar desbocado. Empate a tres. Aquí nadie cede lo más mínimo y la tensión es casi insoportable ya. ¡Paro el portero! El lanzador no golpea mal ahí, pero el mayor mérito es del portero, que hace una buena parada. Atención a la reacción de la hinchada, si este hombre marca el penalti. ¡Ahí! Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido. Es una forma terrible de perder. Y en ella la suerte juega un papel decisivo. El guardameta lo intentó, pero no estuvo fino. Después de dejarse la piel durante dos horas de partido, seguro que están muy decepcionados con la derrota. Pero sí es el fútbol. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muchas gracias!